Asociación de Industriales de Tocopilla, Cámara de Comercio de Calama, ASEGREMUTRANS, Asociación Gremial de Mujeres Transportistas, AGREDUCAN, Calama, Asociación de Empresarios de ELLOA, la Cámara de Comercio y Turismo de Tocopilla y la Cámara Silena de la Construcción de Calama. En primer lugar, bueno, un saludo especial a nuestro partner, Sergio Santander, que por un problema de, se encuentra de luto, no pudo estar con nosotros hoy día. Comentarles que desde hace tres años nosotros venimos presentando como Comunidad Logística Biprovincial un relato ante nuestras autoridades y dentro de ellos hemos estado hablando de un puerto para Chile desde Tocopilla. Pero no es cualquier puerto. Nos referimos a un puerto hub, un puerto de aguas profundas, capaz de atender y recibir barcos que hoy día se están tomando las rutas hacia los puertos más importantes del mundo y dentro de ellos los del Asia-Pacífico principalmente. Son barcos capaces de transportar desde 22.000 y hasta 26.000 contenedores cada uno. Es la nueva generación de buques. Son los buques del presente y de los que vendrán en el futuro. ¿En qué contexto se está produciendo todo esto? El contexto internacional global presenta hoy una situación actual y futura de las cadenas de industrias y suministros y los sistemas logísticos a nivel global muy conflictuadas y congestionadas también, que están impactando severamente no solo las economías globales, sino también nuestra ansiada recuperación económica. Tenemos por otra parte una geopolítica internacional contaminada de guerras y conflictos que están reconfigurando las conexiones del comercio global, poniendo a Sudamérica como plataforma estratégica para la sostenibilidad del planeta. Si tuviéramos que hablar de una oportunidad para nosotros, yo diría que lo representan muy particularmente las perspectivas comerciales y económicas que se proyectan a futuro para la macrozona de los territorios del corredor trópico de Capricornio, que involucran la expansión comercial de Brasil hacia nuevos mercados, la disponibilidad de recursos energéticos y minerales que son claves para el cambio climático de Chile. También para la Argentina y Bolivia, los cereales de Argentina, Brasil y Paraguay, y la mega importancia asumida hoy en día por las rutas transoceánicas para el comercio internacional, entre tantas otras. Yo diría que la amenaza está representada por el enorme avance de Perú en infraestructura portuaria y logística, que apunta a dominar el Pacífico por los próximos 50 años, con los nuevos puertos de Xancay y Corio, sumados a las ampliaciones de Callao, Hilo y Matarán. Esta alianza de China con Perú le asegura al gigante asiático una presencia dominante en Latinoamérica y ahora en el Pacífico Sur, a través del Perú, aspirando a absorber nuestra carga de contenedores en granel y a dominar las cadenas de suministros estratégicos de minerales del futuro desde Sudamérica. ¿Qué debilidad tenemos? Puedo mencionar que tenemos una industria logística portuaria nacional rezagada en protagonismo, en importancia relativa a influencia en Sudamérica, conflictuada con las comunidades y con los ecosistemas, que la condiciona y la somete a subestándares y a sobrecostos anticompetitivos que las sacan del mercado estratégico logístico del futuro y que limitan la competitividad de la industria exportadora nacional. Tenemos una industria del cabotaje en Chile limitada por ley, que no permite explorar nuevas opciones para desarrollar sistemas de transportes inter- y multimodales más eficientes, que limitan las economías de escala, impactando negativamente los costos y los precios en el mercado. ¿Qué fortalezas vemos nosotros? Vemos un norte, un centro y un sur que ofrecen realidades diferentes y radicalmente opuestas de cara al futuro. Un norte que al amparo de la hiperdisponibilidad de recursos mineros y energéticos aspira a nuevos estándares de crecimiento y desarrollo para aportar con mayor fuerza a Chile y a su propio territorio. Nuestra principal fortaleza lo constituye el hecho que para sostener un puerto hub no tenemos que salir a buscar nuevas cargas, como es el caso peruano. Con nuestro movimiento interno no se necesita más para sustentar este proyecto. Voy a mencionar algunas principales conclusiones. Un puerto de aguas profundas en Tocopilla no solo permitiría sacar a Tocopilla del rezago, sino que también le permitiría recuperar su ancestral vocación portuaria y de conectividad en el Pacífico. Generaría un desarrollo en el Hinterland Regional Aguas Arriba, impulsando la zona de barriles y dando sentido y mayor pertinencia a la zona de apoyo logístico en Calama y toda la provincia del Loa. Permitiría generar y o proyectar escenarios de desarrollo integrados, además de las capacidades de desarrollo en minería, en energía, turismo, transportes y servicios de incalculables dimensiones y proyecciones de futuro. Permitiría a su vez también generar todo un desarrollo a nivel de la diversificación de la matriz productiva, integrando mayores y mejores competencias estructurales al desarrollo regional en los próximos 50 años. Permitiría impactar positivamente la industria nacional portuaria y logística, entregándole a San Antonio y Valparaíso una alternativa de expansión y mejoramiento sistémico muy importante. Podría impulsar decididamente la industria del cabotaje que no tiene por qué conflictuarse con el transporte modal carretero. Ojo, porque todos sabemos que hay distancias económicas para los sistemas de transporte logísticos y que particularmente los camiones deberían recorrer no más de 500 o 600 kilómetros como distancia económica y que los recorridos debiesen ser más transversales que longitudinales, atendiendo a la eficiencia económica. Y probablemente lo más importante para la autoridad política, un puerto de aguas profundas es probablemente la única y la mejor alternativa que tiene la región para lograr que el corredor y su tránsito de carga sea posible a futuro. Queremos que el corredor sea una realidad, pero para que eso sea posible, debemos actuar dejando de lado los modelos, argumentos y definiciones que nos han acompañado durante más de 30 años y decidirnos a ocupar la innovación en su máxima expansión. Es cierto que el puerto por sí solo no alcanza, se requiere de una política que lo acompañe, pero la política siempre puede encontrar soluciones, más aún si tenemos un gobernador y parlamentarios con la lucidez, pero también con el compromiso de trabajar por su región. Por último, quiero recordar una línea de la carta que con fecha 10 de septiembre de 1836 le escribiera a nuestro estadista Diego Portales al almirante Manuel Blanco Encalada. Abro comillas. Debemos dominar el Pacífico para siempre. Cierre de comillas. Debemos ver este tema desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por su intervención y por las primeras palabras.